El show de las estrellas que hoy originamos en el municipio de Apulo, en la provincia del Tequendama, departamento de Cundinamarca. Y el turno ahora es para la música urbana, para el reggaetón. Señoras y señores, llamamos a Tarima a J Balvin. Este formidable artista antioqueño, de tantos éxitos en nuestro país, está en su extensión. Mi estimado Leil, muy buenas noches y muy bienvenido a Apulo, bienvenido a la provincia del Tequendama. Y bienvenido a su programa de siempre, el show de las estrellas. ¡Feliz año, J Balvin! Igualmente, don Jorge, ¿verdad? Muchas gracias. Saludos a toda la gente aquí de Apulo. Un saludo muy especial. Es la primera vez que estamos acá y muy contentos. Bueno, adelante, J Balvin y sus canciones hoy en el show de las estrellas. ¿Estamos listos, mi gente? ¡J Balvin! ¡El negocio! ¡J Balvin! ¡El negocio socio! Apulo, dice, dice. Y yo sé que no le gusta, que el compromiso te asusta, que solo quiere ser libre, y solo quiere jodar. Y yo sé que no le gusta, que el compromiso te asusta, que solo quiere ser libre, y solo quiere jodar. J Balvin y sus canciones hoy en el show de las estrellas. Y yo sé que no le gusta, que el compromiso te asusta, que solo quiere jodar. Y yo sé que no le gusta, que el compromiso te asusta, que solo quiere jodar. Y yo sé que no le gusta, que el compromiso te asusta, que solo quiere jodar. Ah, k-pop, ¿verdad?